No es ninguna justificación, pero, y también mis adversarios hablan de que todo le hecho la culpa al pasado, pero lo cierto es que apostaron y se esmeraron en destruir al país. Es mucho el atraso, mucho el rezago, muchas las injusticias que se cometieron, son muchos los damnificados de la política de saqueo que se aplicó durante 36 años. Imagínense el porfiriato, fueron 34 años, hubo una revolución y no se pudo arrancar de raíz prácticas, sobre todo antidemocráticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!